Y empezar porque yo sí Y acabar no sé cuándo El azul me da cielo Y el guis los cambios Los astros no están más lejos Que el sombre es quebrado Repito otras voces Que siento como mías Y se enciendan en mi cuerpo Con rumores de madurez Y te he dicho que no vienes atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio A deshacer el mundo El aliento de la tierra Y su calma serena Y la sombra de la tarde Es una mano que tiembla La música me abre secretos Que ahora están dentro de mí Y al final después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto ¿Dónde queda la apariencia? Te he dicho que no vienes atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio A deshacer el mundo Y hay que empezar despacio 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 ¡Gracias! 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 Porque el cielo no es tuyo Si hay que empezar a desvasionar A deshacer el cumpleaños